Por eso es que ustedes pueden ver que el año lectivo comenzó formando a los formadores, entrenando a los que van a entrenar, educando a los que tienen que educar, preparando a los profesores para la educación a distancia y para la tecnología. Por eso están viendo de lunes a sábado, seis días a la semana, una formidable articulación de televisión, de radio y de internet, previo a lo cual se dotó a cada maestro de la República Dominicana de un dispositivo tecnológico para este rico proceso de educación que está siendo ejemplo hoy en el continente americano de formación a distancia a más de 110.000 profesores y profesoras de todo el país.